En el entorno de un reparto hermoso en Santa Clara que lleva el nombre de Camilo Cienfuegos, la agrupación Elizabeth y Razones llegó con música y mucha cubanía, repartiendo luz del proyecto que visita barrios y comunidades. Es un lugar maravilloso, realmente hay un parquecito muy rico aquí en el centro de los edificios y si ya se ha acercado mucho vecino preguntando que a qué hora vamos a empezar. Traemos la música que normalmente hace Elizabeth y Razones, merengue, guaracha, zone, cumbia, bolero, lo que quieran cantar, bachata. Y nosotros estamos listos para que ellos bailen y canten con nosotros como siempre. Poco a poco el público se fue sumando al espacio musical. Los más jóvenes disfrutaron a distancia sin dejar de practicar juegos y deportes y los demás se movían en sus puestos y hasta dejaban constancia del momento en sus celulares porque la música es un arte que con facilidad llega a todos. Mira, me parece que realmente es importante la labor que estamos haciendo. En primera porque los grupos cambian constantemente y así muchas veces el público no nos reconoce. Y entonces volviendo a tocar, pues entonces ellos como que te vuelven a insertar en el plan cultural de la provincia. Eso en primera nos damos a conocer. A nosotros nos encanta tocar para públicos así abiertos porque participan mucho, se divierten mucho. Como son familia, como así en los barrios casi todos se conocen, pues ellos están en confianza y se sienten bien para bailar, para interactuar con los músicos. Realmente nos ha gustado mucho la experiencia. Al reparto Camilo Cienfuegos en Santa Clara, más conocido por los bloques de Pastorita, llegó el proyecto artístico Repartiendo Luz. Desde Villa Clara, Alfredo García e Hilda Cárdenas Conlledo para el Noticiero Cultural.